¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida Te la doy, te la doy Pero no te dejes nunca, no te dejes nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, solamente con mi vida Solamente con mi vida, pues ten mi vida Yo te la doy Pero tú no me dejes y no me dejes nunca Te lo pido por favor Pero tú no me dejes nunca Pero tú no me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido Te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Soy todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy, la doy Pero no te dejes nunca No te dejes nunca Te lo pido por favor